Si da, que ahora tiene que ir esto al horno, ahora os vamos a enseñar cómo queda. Esta ya la hemos metido en el horno, la de carbón, con una base también de tomate, con su cebollita, ¿no? Lleva dos tipos de cebolla, lleva una cebolla francesa confitada en una crema balsámica y cebolla morada. Lleva también trigueros, ¿eh? Ese sería el queso, fíjate, que es el queso que se ha quedado como queso. Bueno, pues no es queso, ¿vale? No es queso. Estas dos preparadas, esta para acabar. Venga, remata. Le ponemos un poquito de rúcula. Claro, esto va en crudo, ojo, una vez que ya ha pasado por el horno, es la única que lleva elementos en crudo, que no se podría meter en el horno porque cambiaría la textura, se quedaría la rúcula pues un poquito pochilla, ¿no? No, en el horno la puedes meter, la machacas, ¿eh? Efectivamente. Y atención, tachán, tachán, aquí no tenemos el horno, pero sí que tenemos dos pedazos de pizza. Ojo, no sé cómo las estáis viendo, pero no sabéis cómo huele, con mascarilla y todo, capaz de atravesarnos, ¿eh? Sí, huele bien, sí, sí. Oye, aquí las pizzas de Pizzi & Dixie, maravillosas. Córtame un trocito, hazme el favor, haz los honores. A ver, ¿cuál te voy a decir cuál te apetece? Venga, esta misma, de calabacín. La de calabacín, por ejemplo. Oye, también la... Sí, pero la de carbón activo también la quería probar. Oye, ya que dicen que es tan digestiva, tan de todo, pues así. Como calamasa, ¿eh? Oh. Es una maravilla porque es muy finita, etc. Ay, o sea, eso quiere decir que entra... Entra sola. Sola. Entra sola. Qué peligro. Pues venga, pues esta la voy a probar yo. Venga, la de calabacín y luego ya te quedas tú probando la de carbón. Uy, 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 uy. Rica, ¿no? Qué rico este queso vegano, ¿eh? Sí, está bueno, está bueno. Oye, que sí que está rico. Pues yo me quedo aquí, ya que me pongo, pues ceno. Hombre, ya que tú pones, hay que aprovechar. Ahí está nuestra gema volviendo a comer como nos gusta. Bueno, eh...